vamos a ahí está, perfecto ahí está, hoy día tenemos una invitada, nuestra amiga que se vino desde Lima desde Lima, ya va desde el día sábado por acá y se ha ido a pasear, les voy a presentar Aurelia, ella es numeróloga, que les cuente más ella un poquito Aurelia, preséntate dinos quién es Aurelia ahí está hola comunidad de Liliana ahora sí dije correcto exacto quién es Aurelia es un ser humano que vive a nivel tridimensional qué quiere decir en este mundo mental, físico y espiritual ¿por qué comienzo con esto? porque mi propósito de alma de acuerdo a mi vibración numerológica es hacerte recordar que eres un ser espiritual y en este plano físico puedes vivir en prosperidad en el amor, en el dinero y en la salud porque si sacrificas el dinero por la salud, o la salud por el dinero o el amor por otro no es prosperidad no es plenitud ello te vengo hasta recordar ¿qué más? me gusta viajar y este viaje ha sido el más hermoso porque es un viaje de mujeres emprendedoras de mujeres que han apostado por su educación mental de mujeres que son empresarias hemos estado cuatro días con Susan Elisa una empresaria peruana el día de hoy se suma a Liliana gestora en Dienes Raíces se suma a un escritor como es José Bazán también estamos acompañados con ellos entonces me encanta viajar porque viajar es abrir la mente lo más sencillo es leer el libro pero lo más hermoso es viajar porque estás tu lectura ya es de tú a tú ¿qué más? tengo una empresa de Dienes Raíces cumplo el rol de esposa de socia de empresaria sobre todo soy un ser humano que está conectada con su niña interior se nota súper bonito de verdad me encanta expresas hay toda una alegría toda una niña la verdad hay muy 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 enérgica me encanta muchísimo ¿y cómo así llegaste? quizás para las personas que se preguntan por acá dice no pero ¿qué es niña interior? o ¿cómo así ella tiene esa niña interior? a ver ok tu niña interior desde la postura de Luisa Hey eres tú en la versión de cuando eras niña esa niña esa niña que a los cuatro a los cinco hasta los nueve no sabía juzgar no sabía criticar no es decir la palabra no para ella no existía siempre reías eras feliz y no caminabas tal vez así serio caminabas así porque estabas conectado con tu esencia con ese ser que eres tu ser espiritual exacto y cómo se forma el niño interior desde la concepción de la mamá esas emociones que tiene mamá te acompañan y muchas veces emociones a veces son de dolor a veces son de que no quiero quiero abortarlo entonces esas emociones se forman en la mente inconsciente hasta los nueve años y más adelante cuando somos adultos tenemos miedo al matrimonio tenemos miedo a emprender o estamos en una relación que no es armoniosa ¿por qué? porque de niño desde la concepción hasta los nueve años mamá ha pasado por esas cosas y los programas mentales se han transmitido y tus circuitos neuronales creen que la violencia es el amor creen que la guerra es la paz entonces ¿cómo recuperas ese niño interior ahora siendo tú el rol de papá y mamá siendo ese nutridor? les voy a dar tres tips para que se conecten con su niño interior y desde la poniendo un poquito la numerología el día de tu nacimiento es muy importante porque según la numerología te dice quién eres y qué pasa cuando trabajo con mis coachis o mis clientes que cuando era su cumpleaños a veces su mamá le traía el payaso o le preparaba una comida que no le gustaba y tiene un ancla de tristeza de dolor pero ahora ya no te puedes quejar porque tú ya eres adulta y puedes regalarte puedes festejar tu cumpleaños como tú quieres diga yo el que está dispuesto a celebrar su cumpleaños como realmente quiere yo ya sé hacer que es más mi cumpleaños mayo mayo ya falta un mes en la comunidad mi mujer vive en prosperidad ese día de su cumpleaños vamos a hacerle un video a Liliana el segundo punto está grabado está grabado el segundo punto es que tú te regales un juguete que tú más anhelabas el hombre a nivel inconsciente siempre va a querer su carro y ya tiene su carro su avión su helicóptero porque de niño jugaba con eso una niña tal vez va a querer una muñeca quizás otra muñeca ajá y si eso no se te ha dado que en esta navidad o el día de hoy mismo cómprate ese regalo que tú querías quieres lograr construir una empresa pero si tú no te has comprado a ti un juguete ¿con qué energía crees que esa emoción que esa niña interna te va a ayudar? entonces este segundo paso es que tú te compras el regalo que deseabas de niña Liliana ¿tú tuviste todos los regalos de niña? no no necesariamente no muy poco pero sí sabía de yo hace un año creo me enteré y sí me compré quizás lo que antes mis papás no me han podido comprar o incluso jugar es muy importante llegar a esa plenitud donde tú te sientas niña a pesar de la edad que ya tenemos ahorita actualmente entonces sí había escuchado y ahora que tú me lo dices también lo estoy como que escuchando de dos personas más y qué mejor que tú actualmente también tengas tu niña interior muy presente de ti estés donde estés entonces así es chicas el tercer punto el tercer punto es lo más importante haz un viaje tú sola cuando trabajo con los 21 días de acompañamiento de mi interior yo les digo haz un viaje sola a veces viene me estoy separando o me han estafado o esto me han hecho yo les digo tu primera sesión si quieres avanzar es irte de viaje pero vete de viaje sola al estilo porque nunca te vas a ir sola estás con tu niña interior y cuáles son los tres beneficios de viajar sola realmente te conectas contigo segundo punto realmente y completamente te enfocas en ti tercer punto te reconcilias contigo abrazas esas partes oscuras esas partes que a veces nos lleva a la victimilandia a la queja entonces estos tres puntos si tú lo haces tú eres la mejor empresa tu tu empresa tu negocio es una extensión tuya entonces trabaja en ti trabaja en tu mentalidad en tu sed y conéctate conéctate con esa magia y una de las herramientas bonitas pues es el niño interior con PNL el otro es numerología y bueno si estoy acá voy a seguir hablando pero tú que estás ahí ¿qué quieres saber de los números? ¿qué quieres saber de tu fecha de nacimiento? a ver por acá bueno mira yo quisiera hacer una pregunta o si alguien está escuchando o quiere saber la fecha de su nacimiento ¿qué significa? por ahí pueden escribir en el chat ahí estamos conectados como seis personas en vivo bueno mira a ver a ver vamos a ver un ejemplo yo nací un 15 de mayo de 1995 mi querida Aurelia ¿qué significa? el día de hoy vamos a decirle solamente su talento que tiene Liliana él ha nacido en el mes 5 su talento de ella es el magnetismo su talento es ser bondadosa ser generosa abnegada y así mismo para que ese talento salga al flote ella requiere su espacio entonces Liliana sé que eres emprendedora cumple tal vez el rol de novia de amiga de socia pero siempre busca tu espacio para esa tranquilidad y su fecha y su fecha de nacimiento es un 6 como les decía un 6 es un ser protector un ser comprometido con la familia cree que los socios o la empresa es una familia entonces si tiene dentro de su empresa un 4 un 2 o un 22 ellos les van le va a permitir aterrizar y les va a decir si Liliana está bien eres amorosa eres protectora das lo mejor de ti a los demás pero los negocios son números y eso quiero que te recuerdas porque un 6 viene a trabajar eso en su independencia emocional y económica y si estás conectada con ello pues vas a poder escalar hasta donde tú desees wow perfecto acá hay una gracias de verdad acá hay una amiga la Maritza ella pone su fecha de nacimiento porfis dice un 4 de octubre de 1984 4 es un 4 como nuestro amigo José que nos acompañe en el viaje y un 4 tiene su eslogan desde su nacimiento tu fecha de nacimiento es como tu fecha de nacimiento es como tu DNI el 4 lleva un eslogan dice yo doy resultados y justo hoy estamos acompañados con una vibración de 4 y él tenía todo preparado su libro tenía su trípode su cámara su audio un 4 va a decir yo doy resultados a mí no me vengas con que quiero llegar a la luna pero si no tienes pasos exactos o sea de qué me estás hablando te va a decir un 4 entonces un 4 es como una mesa es sólida estática todo lo que quiere lo logra porque yo doy resultados y la parte de esa armónica es que un 4 tiene que trabajar con papá papá nos da la energía la fuerza la valentía la fuerza el que fluye el dinero entonces reconcíliate con papá no lo sé cómo es tu relación con tu papá pero si en tu vida del dinero no está fluyendo haz las pases con papá porque un 4 desde su su niño interior álmico tiene ese error qué más te puedo decir del 4 que son personas muy estructuradas son rígidas y esa rigidez úsale a tu favor para que cumbras tus metas y qué más te puedo decir del 4 que tengo una contadora también que es 4 de mi empresa y ella siempre quiere proyección nada de soñar me encantan los 4 porque son de resultados todo lo que hagas vas a tener resultados porque tú pisas pierre y si nada de esto te resuena estás en tu parte de esa armónica hoy te vengo a recordar que todo lo que haces es sólido y fuerte perfecto perfecto aquí tenemos también un fiel seguidor del canal Emerson Brandon ser pajara saludos hermano para la equipa él ha nacido en el 98 es un bebé un 15 en la numerología se suma al igual que yo al igual que Liliana ya sé su nombre de Liliana ya no me confundo porque es la primera vez que estamos con Liliana aquí ella es un el chico que nació el 15 es un 6 en numerología se suma 1 más 5 es 6 Emerson Emerson tu eslogan invisible es yo nutro a donde vayas quieres tú estar ahí nutrir emocionalmente materialmente eres sobreprotector amas amas a tu familia y muchas veces un 6 es dador al exterior y venimos a aprender a que esa nutrición que queremos dar a otros tenemos que darnos a nosotros primero un 6 también tiene dones en la mano muchos terapeutas muchos cocineros como 6 son como un pez en el agua o sea porque están en su esencia a ellos los negocios ser como como chef porque es su naturaleza cocinan rico los 6 y si hacen masajes también su mano tiene algo y se dice que el 6 también es un tiene el don sanador de las manos y todas lo tenemos pero el 6 lo tiene más desarrollado eso podría decir del 6 excelente entonces Emerson ahí te respondió nuestra querida Aurelia ahí coméntanos si realmente ahí coincide con las cosas con tu proceso con tu día a día que vas desarrollando entonces que bueno el número 6 es un número bastante representativo y pues indica también a ser otras decías que es libre ¿no? totalmente libre o quiere la libertad ¿verdad? pero eso viene a aprender porque él como viene a nutrir siempre va a querer apegarse a las personas y a veces eso es lo que tiene que trabajar el apego emocional y cuando tú recuperas tu esencia tu ser yo nutro pero al que más nutro es a mí te vuelves poderoso mira dice ¿qué significa el mes y el año? dice Emerson haber nacido en febrero 02 en febrero es su talento su talento su talento de él es trabajar en equipo el 2 los que han nacido un 2 o haya o su mes es febrero es conexión el 2 son los 2 patitos es la conexión ellos tienen un don natural como es la confianza si tú en tu empresa tienes una persona con ese talento 2 confía en ella porque esa persona 2 va a hacer crecer a la empresa porque eso es su talento el 2 tiene también como eslogan yo pertenezco y como él quiere pertenecer a un grupo o una empresa lo va a hacer muy bien perfecto perfecto genial entonces su talento es trabajar en equipo de Emerson ah y el año que significa es ha nacido 1998 hay que sumarlo ¿no? lo sumamos y eso es 27 sería la suma 27 27 2 más 7 9 9 en tu otra vida y si por primera vez estás escuchando tu otra vida pregúntale a Google y Google te va a decir que si existe en esa otra vida o en ese otro espacio como lo diría un curso de milagros porque no hay otra vida hay espacios paralelos eras un 9 te digo espacios paralelos porque desde la física cuántica nosotros tenemos 48 versiones y si el día de hoy estoy con Liliana es porque ella y mi persona está en la misma vibración pero en otro espacio otra dimensión hay una Liliana que tal vez está llorando y hay una Aurelia que le está aconsejando en otro espacio tal vez sea otra vibración entonces en tu otra vida eras un 9 ¿qué quiere decir eso? que ya un 9 también está incorporado en tu ser un 9 un 6 es la barriguita para adentro amor propio un 9 la barriguita hacia afuera el 9 tiene como su talento su don natural hacer cosas filantrópicas siempre piensa por la humanidad es una persona que trabaja tanto en su amor interno y es un dador el número 9 se dice que es un número cercano a Dios también se dice que él ha aprendido que es el amor incondicional él puede dar amor incondicional porque ya trabajó en su ser entonces eres un 6 en tu vida hay un 6 hay un 2 hay un 9 úsale a tu favor úsalo a tu favor gracias gracias de verdad Aurelia muchas gracias así que Emerson hay que usarlo a tu favor el 9 es un número bastante significativo ya para despedirnos Aurelia que les podrías decir a todos los chicos que cuando encuentras tu propósito de vida eres como un pez en el mar mi propósito de vida es hacerte recordar que seas próspero para eso utilizo varias herramientas el día de hoy estamos aquí ya va a ser la 1 no hemos almorzado aún nos falta seguir a escalar estamos esperando una amiga pero estoy en paz cuando encuentras tu propósito de vida tu alma tu ser está en paz y como añadidura viene el dinero porque es algo natural entonces mi mensaje es permítete este año 5 expandirte ¿por qué dices este año 5? ¿cómo así identificas? porque estamos ahorita 2021 claro a nivel de lo normal estamos año 2021 pero a nivel numerológico siempre se suma 2 más 0 más 2 más 1 y el 5 que representa en su celular van a ver 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 el 5 está al medio entonces él siempre va a estar a favor del 1 del 2 del 9 pero en sí va a quererse expandir entonces este año este año de libertad va a haber muchos divorcios va a haber mucha migración va a haber mucha expansión del negocio de personas no es casual no es casual que aquí nos hayamos encontrado 6 emprendedores o sea no es nada casual es como la numerología también es así ¿no? por ejemplo en este lugar no se puede sembrar cuando tú quieres se siembra se siembra en un tiempo en un espacio exacto y la numerología no se entiende eso y que era el 2020 año 4 año 4 se han roto estructuras ha habido solidez todos decían yo quiero que el mundo sea igualitario y hemos sido iguales ¿por qué? porque no no importa si somos pobres ricos feos bonitos altos grandes todos hemos encerrado en nuestra casa ¿para qué? para que esta pandemia reestructure a nivel económico entonces saber de los números es decir ¿a qué? ¿a dónde estoy yendo? ¿y qué puedo hacer? si este año es de expansión y tú muchas veces estás dentro de un matrimonio pero ya no hay amor y este año la vida te dice ya libérate de eso sé libre entonces hay mucho que te puedo decir pero te invito debajo de este video voy a dejar el link de mi canal de YouTube y ahí está toda la información de numerología y trabajar en la mente si la mente cambia cambia tu vocabulario cambia tu actuar y tus resultados son desde la abundancia ¡Chao! 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 mi querida Aurelia muchas gracias así que nos vemos ¡Chao! ¡Chao! gracias a todos ustedes estamos por acá en un lugar mágico en un lugar bastante hermoso un lugar donde estamos respirando aire naturaleza muy tranquilo así que les invito a todos ustedes puedan visitar también aquí a las tripas de Si Justine gracias Janine por conectarte igual voy a poner el canal de Aurelia también para que la sigan ahí siempre está compartiendo muchísimo valor a todas las personas ¡Chao! Janine López muchos saludos ¡Chao! 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 ¡Chao!